Del laboratorio al elevador. Centric Parts es el fabricante y proveedor líder en Norteamérica de equipo original y recambios de componentes de freno y chasis para vehículos de pasajeros, camiones de carga media, vehículos de flota, vehículos de alto rendimiento y carros de carreras. Bajo los nombres de las marcas Centric, PosiQuiet, Fleet Performance, StopTech y C-Tech. Fundado en el sur de California en el 2000, Centric rápidamente se ha vuelto un líder en su industria y ahora emplea a más de 850 personas en múltiples instalaciones en todo el país, cubriendo más de un millón de pies cuadrados de manufactura, almacenamiento y distribución, desarrollo e investigación y espacio de oficinas. Centric se ha vuelto un líder en la industria al ofrecer un programa integral reconocido, de alta calidad OE y de recambios para sistemas y componentes de frenos y de chasis para la mayoría de vehículos ligeros y medianos construidos desde 1937. Con un nivel de desarrollo e investigación sin comparación en Norteamérica, Centric lidera la industria en innovación de frenos y chasis. El Centro Ingeniería Linterno de Centric utiliza extensas pruebas de campo y de laboratorio para analizar, evaluar y refinar constantemente la gama entera de componentes de freno y de chasis. Cuatro dinamómetros de frenado trabajan día y noche para evaluar cada componente de frenado en las condiciones más exigentes, generando información en tiempo real que es analizada para asegurar un desempeño óptimo, durabilidad y confiabilidad. El laboratorio de fricción de materiales interno de Centric permite a los científicos medir, mezclar, moldear y curar formulaciones personalizadas al momento en un esfuerzo por desarrollar la última generación de materiales de fricción bajos en cobre y sin cobre. El dinamómetro de frenado Chase del laboratorio permite una evaluación y análisis intermedia de aquellas nuevas formulaciones para acelerar el proceso de desarrollo. Estos recursos internos han permitido a Centric desarrollar componentes patentados y ganar elogios por parte de toda la industria. Existe una razón por la cual Centric Parts es el líder en la industria de los recambios de frenos y chasis. Desde el laboratorio hasta el elevador, Centric se somete a un estándar más alto. Centric Parts manufactura y provee solo las partes de mayor calidad utilizando diseño estilo OE, materiales de primera calidad y los procesos manufactureros más avanzados para asegurar el desempeño, función y ajuste apropiados. Las inspecciones ópticas avanzadas y un equipo de pruebas personalizado garantizan que cada parte cumpla con los rigurosos requerimientos de control de calidad de Centric. Los propios estándares estrictos y atención al detalle de Centric han hecho que la compañía y sus productos sean constantes ganadores de premios y claros favoritos entre socios distributivos y técnicos que cuentan con partes de calidad que superen las expectativas de sus clientes. Centric Parts ofrece el programa de frenos y chasis más exhaustivo en la industria, proveyendo tanto OEM como mercado de accesorios y ofreciendo una amplia gama de componentes de calidad estándar, calidad superior, flota, vehículos medianos, alto rendimiento y de carreras. Las exhaustivas líneas de productos de Centric cubren vehículos de pasajeros, camiones ligeros y medianos, vehículos de alto rendimiento y aplicaciones para carreras, vehículos de flota a través de su marca StopTech. A través de la división de StopTech, Centric Parts también es un reconocido proveedor de nivel 1 de componentes y sistemas para una amplia gama de OEM y clientes privados. Los exhaustivos catálogos de sistema de frenos de Centric se han convertido en el estándar de la industria para componentes de frenos y chasis para recambios y refacciones. La amplia línea de Centric incluye componentes de frenos, fricción, hierro, calibradores, hidráulica, ejes, cojinetes y cierres, y componentes de chasis como tirantes, brazos de control, rótulas y bujes. De hecho, Centric es el único proveedor de la línea completa de frenos con una amplia gama de partes para cualquier vehículo liviano o mediano construido desde 1937. El servicio postventa es una parte esencial del éxito de Centric en el mercado de repuestos automotrices. Centric Parts se enorgullece enormemente de su equipo de apoyo a las ventas ganador de premios y su experto departamento de soporte técnico. El equipo de apoyo de Centric puede ayudar con especificaciones del producto, apoyo de ventas de materiales, entrenamiento técnico o instalación, y sugerencias para la resolución de problemas. También hay ayuda en línea disponible en Centric Parts.com. Con un par de clics, los usuarios pueden encontrar imágenes de los productos e ilustraciones, respuestas a las preguntas más comunes, el glosario con la terminología más exhaustiva de la industria, una colección de documentos técnicos, boletines de servicio y más. Con la cobertura más exhaustiva de frenos y chasis, la selección de productos más amplia y servicio al cliente y apoyo ganadores de premios, es fácil ver por qué Centric se ha vuelto el líder en la manufactura y distribución en Norteamérica de equipo original y recambios de componentes de frenos y chasis. Desde el laboratorio, al elevador, Centric Parts.